¡Hola! Un bonito video para ti Esto no es serio, no es tan serio como lo pensabas Che, buen vino, te meto la boloña por el culo Sí, a mí me gusta mucho el Arizona Salió muy bonito el cover de Rolling in the Deep de Adele Te pido un favorazo, que vayas al canal de la estación central En donde estoy participando Y como siempre, te pido que me dejes un comentario aquí En mis pelotas, en mis bolas ¿Qué tipo de bebida te gusta? A mí me gusta el Arizona, me gusta también el Stee Pero tú dime, ¿qué bebida te gusta? Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Gracias.